Pase, siéntese. Póngase cómoda, por favor. ¿Qué es eso tan importante que tenemos que conversar? Usted lo acaba de decir, señora. Yo la escuché. Que quiere darle un hijo a Santos. ¿Y usted es quien la manda andar de curiosa? Ya no puedo devolver mis palabras. Y no tendría por qué hacerlo. Usted ama a Santos. Sí. Lo amo. Me muero por ese hombre. Doy la vida por ese hombre. ¿Y qué hay con eso? ¿No le gustó como sobrina? ¿Le parezco demasiado mayor? No son tantos años. Sí lo son. Tiene mi edad. Además, sépalo. No va a ser usted nunca la esposa de Santos. ¿Y quién le dijo que yo quiero ser su esposa? Yo quiero ser su mujer. Su hembra. Su amante. ¿Qué? Escandalizada, Cecilia. Me imagino que sí. Porque para usted el amor es esa cosa empalagosa y dulzona que dicen los libros. Pero el verdadero amor, el mío, es de carne y sangre. Quiero que mi cuerpo huela a Santos. Quiero tenerlo al alcance de mi mano. Vivir por y para él. Así lo amo. ¿Entiende usted esa clase de amor, señorita? No puedo entender cómo una mujer como tú puede amar a un hombre de esa manera tan intensa. Niña, eso es de mal gusto. Las mujeres tan divinas como tú no se arrastran. Pues no me importa lo que opines, Maurice. Tú tienes que venir conmigo. ¿A dónde? Al llano. A ese monte horrible llamado Estamira. Estás demente. Eso sería como para que la tía Ana Luisa me matara y el tío Requena me confinara en un calabozo por el resto de mis días. Además, me niego a verte suplicar de amor a un hombre, por hermoso que sea. Es que yo no voy a suplicarle nada. Yo solo me voy a aparecer por allá de pura casualidad. Ay, mon chéri, de casualidad uno se encuentra con un ex en un cine o en una embajada, tal vez. Pero si te vas para el llano, ese hombre se va a dar cuenta que estás loca de amor por él y te vas a ver très pathétique. En ese caso es mejor que te olvides del llano, te olvides de mí y, por supuesto, de Santos Luzardo. Estás sudando el tormento, doctorcito. Mira que eres buen mozo, muchacho. Con razón tienes loca a esa mujer. No, no quiero, no. ¿Qué será lo que sueñas? ¿Qué te tiene tan agitada? No, no, no. Santos, Santos, mi amor, Santos. Tienes que ser un Luzardo distinto. Santos, Santos, Santitos. Cumple tu palabra de caballero. Cumple tus promesas. Santos. Ven pronto, mi amor, para que huyamos de este horrendo país. Santos. ¿Tú me vas a cuidar? ¿Te vas a ocupar de mí para siempre? Santos Luzardo. Solo tú puedes domar a esta fiel. No, no quiero, no. No. Ya. Ya, doctorcito, ya. Menos mal que se despertó. Porque el sueño era bien feo. No me gusta, Kira. No era un sueño. Era demasiado real. No era un sueño. No. 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 Gracias.